Bienvenidos al videoblog de Farmalista. La limpieza de los espacios interdentales es muy importante para una correcta higiene bucodental. Los espacios interdentales representan el 40% de la superficie de la dentadura, de forma que con un cepillado normal solo estamos limpiando y accediendo al 60% de la misma. Además, en los espacios interdentales es la zona donde se acumulan más bacterias y pueden provocar infecciones. Hasta ahora utilizábamos sedas y los ceradentales o irrigadores para la limpieza de los espacios entre los dientes. Desde la farmacia recomendamos el uso del Airfloss, que es una alternativa más sencilla, más fácil y más eficaz que las opciones de las que disponíamos hasta ahora. ¿Qué es el Airfloss? El Airfloss es un aparato que utiliza una tecnología de hidroimpulsión y lo que hace es producir disparos de micropartículas de agua, microgotas de agua a 72 kilómetros por hora. Como veis ha agujereado el papel. Sin embargo, no daña las estructuras odontológicas, no daña el diente, no daña la encía, tampoco daña las prótesis ni aparatos de ortodoncia fijos porque es suave y eficaz. La limpieza de los espacios interdentales se debe hacer siempre antes del cepillado. Durante un minuto, que es el tiempo que se tarda con el Airfloss en realizarla, se va colocando el cabezal, que es ergonómico y tiene un ángulo para poder acceder a todos los rincones de la boca, se va colocando de espacio a espacio, se apunta y se dispara, tan fácil como hacer clic en un ratón. Y es un disparo, la limpieza de un hueco, un disparo, la limpieza de un hueco o espacio interdental. El depósito contiene el agua suficiente para hacer un circuito o un recorrido de un minuto por toda la boca. Esta es la cantidad de agua, no es nada aparatoso ni engorroso, va incorporado en el mango. Si os agrada más podéis sustituir el agua también por un enjuague o colutorio. La batería, la carga dura dos semanas, se carga a la red, enchufándola, con una base estable y que ocupa muy poco espacio visual. Y el cabezal es intercambiable, de forma que lo que compartimos con el resto de la familia y lo que tendremos en el cuarto de baño es la base, el mango, donde está el depósito, y cada miembro de la familia tiene su recambio de diferente color. Te ofrecemos una garantía de satisfacción de 90 días. Si en este periodo el producto no está a la altura de tus expectativas, te devolvemos el dinero. Resultados brillantes con Airfloss para una limpieza brillante de tus dientes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!